Fabricación de tablero contrachapado El tablero contrachapado se ha convertido por imagen, calidad y resistencia en el material ideal para la fabricación de envases hortofrutícolas. Gran parte de los envases de madera reciclable GROW utilizados para el envasado de frutas y hortalizas se fabrican principalmente con tablero contrachapado de chopo o de pino. El chopo es un cultivo sostenible de rápido crecimiento, muy extendido en España, donde cubre una superficie de más de 137.000 hectáreas. Castilla y León es la principal región productora, con más del 60% de la producción española. El árbol absorbe grandes cantidades de CO2 que almacenan su madera en forma de carbono, contribuyendo a frenar el cambio climático. Con un solo chopo podemos fabricar, por ejemplo, más de 700 envases pequeños para transportar casi dos toneladas de fruta. El chopo es un factor de desarrollo rural. Por cada tres hectáreas de cultivo se genera un puesto de trabajo en el sector. El árbol se corta a los 15 años. Por cada hectárea plantada obtenemos 180 metros cúbicos, el equivalente a seis contenedores marítimos. Una vez llega la madera a la fábrica, se descorteza el tronco a un húmedo. Posteriormente, se corta según la anchura del tablero a fabricar. Una vez centrado, el tronco gira contra una cuchilla, desenrollando una lámina continua de un milímetro de espesor. La madera desenrollada se extiende por la cinta transportadora hasta su corte según las longitudes deseadas. La madera sigue húmeda y precisa de un primer tratamiento de secado a una temperatura aproximada de 150 grados centígrados. El calor industrial necesario para el proceso de secado proviene de calderas de biomasa alimentadas con los residuos generados durante todo el proceso de fabricación del contrachapado. Seca y cortada la madera, se clasifica según calidades y capas necesarias para el armado del contrachapado. El tablero utilizado en la fabricación de envases de madera es de 3 milímetros. Las chapas se unen con colas especiales aptas para el uso alimentario. Durante el prensado, la combinación de temperatura y presión endurecen el conjunto obteniéndose así un tablero contrachapado resistente. Ahora ya sólo nos falta cortarlo a medida mediante el proceso de escuadrado. El tablero se elija para ajustar su grosor y conseguir un acabado adecuado para la impresión de marcas. El tablero se envía a las fábricas de envases donde se marca y corta a medida para el posterior ensamblaje del envase de madera. FEDEMCO representa a fabricantes de envases de madera y a gran parte de sus proveedores de tablero contrachapado en España. FEDEMCO